Dark Messiah of Might and Magic fue en su momento uno de los mayores éxitos para la plataforma PC y ahora cuando se cumple algo más de un año de su lanzamiento un poco nos llega a Xbox 360 manteniendo la misma historia a la vez que se han añadido algunas mejores y novedades En concreto el título de esta adaptación para la consola de Microsoft es Dark Messiah Elements Su argumento una vez más los traslada al mágico mundo de Aishan un territorio asolado por santientas guerras sobre el que se cierne un oscuro futuro tras cumplirse una antigua profecía apocalíptica que anuncia la llegada del perverso Dark Messiah Y como no nos tocará a los otros impedirlo y para ello tomaremos el papel de Sarek un joven héroe que desde su infancia ha sido entrenado duramente en el arte de la magia y la lucha y del cual al comienzo del juego podremos decidir su profesión escogiendo entre 4 clases de personajes posibles guerrero, arquero, mago o asesino La decisión que tomemos será muy importante ya que la jugabilidad será muy diferente con uno u otro tipo de héroe por ejemplo con el guerrero ante todo primará la lucha y la fuerza bruta con el asesino haremos un mayor uso del sigilo con el arquero y el mago utilizaremos los ataques a distancia además durante la partida todos ellos podrán ir evolucionando sus habilidades adquiriendo nuevos ataques, armas y magias ¿Ves los tablones en torno a la columna? Parece... ¡A ver si puedo tomar! Respecto a su mecánica lo primero que hemos de aclarar es que aunque su estética nos pueda recordar bastante a la de un RPG Darmesía es un juego de acción puro y duro que se juega desde una vista en primera persona con un desarrollo que resulta bastante lineal tanto como lo puede ser cualquier otro juego del género de los First Person Shooters teniendo que seguir siempre los acontecimientos tal y como vienen marcados en la historia sin que exista la posibilidad de salirnos del guión o volver a niveles ya superados Tú lo has dicho He tenido jefes peores que Arantir Pero... me da escalofríos ¿Le has visto? ¿Eh? ¿Eh? Aunque a pesar de ello que nadie se confunda ya que lo que sí que tendremos es una amplísima libertad a la hora de decidir por nosotros mismos cómo afrontamos cada reto con el que nos encontremos habiendo varias formas y estrategias que podemos seguir para completar cada fase y lo que es mejor aún cientos de maneras de acabar con nuestros enemigos siendo precisamente esto último uno de los puntos más divertidos del juego ¡Ariuda! ¡Ayudadme! 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 ¡Oh! ¡Ayudadme! 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 ¡Ayudadme!